¡Tres, cero! ¡Gracias, buenas! ¡Segura, buenas a todo el mundo! ¡Soy! ¡Como el Gómez! ¡Hasta la próxima! ¡Aso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Espectacular! ¡Dios mío! ¡Da ganas para bailar y gozar! ¡Claro que sí! Yo sé que la gente lo está haciendo en casita, querido hermano, ¿ah? Bueno, sí, mi querido Anthony. Muchísima gente está conectada a través de las redes sociales. Y aquí a nuestro querido y estimado amigo Owen Chávez también, quien está adelante, por supuesto, con Live.p, a Alex Puma, también a nuestro querido amigo Francito Robles, a todo el equipo. Y Chachaniner también, ¿ah? Sí, 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 para Pichu Etre, para Madonito, para Lucho Solórzano, para todo ese equipo espectacular, ¿ah? La fortaleza está la gente que, por supuesto, apuesta por nosotros, comparte la alegría, y de eso se trata. Quiero saludar también a muchos estudiantes egresados de la Universidad San Pedro, a Filial Guaraz, así que se está trabajando de la mejor manera para poder estar desarrollando los trabajos. Ya se ha conversado también con el químico farmacéutico, el doctor Alfredo Hidalgo. Vamos a sumar, no estamos... Eso es lo que se necesita, mi querido Anthony. Estamos aquí para unir. Muchas gracias. También quiero invitar a mi estimado amigo Jordiño Lázaro, que también de gran corazón, a pesar de las circunstancias, dificultades que uno puede tener... Tantas adversidades, claro que sí. Claro. Al margen de todo está presente nuestro amigo Jordiño Lázaro aquí, por supuesto, para que lo puedas entrevistar, mi querido Anthony. Correcto, sí, vamos a recibir su cordial saludo. Mi querido Jordiño, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Yo sé que tu gesto de haber aportado cariñosamente a esta hermosa situación que venimos pasando, yo creo que va a ser agradecido por nuestro señor de la Soledad. ¿Cómo estás? Bueno, primero saludarte a mí, Anthony, saludar a todo el equipo y a los organizadores. Y nada, simplemente agradecer, pues, por aprovechar, saludar a los vecinos para que puedan venir a colaborar y tener su granito de arena. Y no solamente llegar al objetivo que se ha trazado, en este caso, subir soluciones, sino superar ese monto y poder ayudar a las personas que necesitan y ver, pues, en este caso, que mis demás colegas también se puedan sumar en esta nueva campaña que se está haciendo. Un mensaje, por favor, mi querido Jordiño. Nada, es, en este caso, pues, a toda la población, una pequeña frase, hoy por mí, mañana por ustedes, como en este caso sería rebelde, pero la idea es apoyar con un granito de arena. En este caso, espero, pues, que el apoyo que estoy dando puedan llegar a la meta de superar y también rentar. En este caso, pues, como un reto a mis demás colegas para que puedan sumarse y de una u otra manera también puedan dar su granito de arena. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Jordiño Lázaro, regidor de la comuna provincial, pero hoy viene como persona natural. Egresado de la Universidad San Pedro de Piedad Guaraz, una gran autoridad, por supuesto, que sigue adelante, ¿ah? Vamos a continuar, vamos a seguir. Bueno, vamos a regalar también. No podemos solamente estar frente a las pantallas, sino hay que regalar a la gente que está en casita. Muchas gracias, ¿ah? Ajá, qué bonito. Sí, ya está listo, todo preparado, ¿ah? Sí, en perfectas condiciones que ya vienen los amigos de Tiber Timanía, espectacular, para alegrar a los más pequeñitos de la casa. Cinco, cinco nombrecitos, mi querido Fran Rolet. ¡Maldito! Si me apoyas, por favor. Ven con los tickets, al toque nomás. Vamos a regalar. Rápido. Para que nuestros grandes amigos de A y C puedan ir a la casita a desinfectar, no hay ningún problema. Gracias a Iván Alvarón Cristóbal, ex libertano de corazón. Correcto, así que es compromiso de honor. Vamos, Antony. Vamos, entonces, los cinco. Correcto, vamos, uno. ¿Quién? A ver, vamos, vamos. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver de quién se trata. ¿De quién se trata? La familia Lobarte Chávez. Toma nota, listo, Lobarte Chávez, vamos. Uno. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. A continuación, a ver, ¿quién sale? ¿Quién es el ganador o ganadora? Atención, Ubaraz, atención, Ancash, atención, Perú. Karina Cano Córdoba. La segunda ganadora. Vamos a ver si por aquí tenemos al ganador o ganadora. Ajá. Tres de cinco. ¿Qué estamos regalando, Antony? Estamos regalando esta desinfección espectacular. Nos dice por aquí, ellos están trabajando licencia de funcionamiento municipal, venta de extintores y equipo de contra, incendios, elaboración de planos y remodelación, topografía, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, servicio de saneamiento ambiental, certificado de defensa civil. ¡Ay, sí! Llámonos al 964-6035-55. ¡Vamos! La ganadora es Lucía Saenz Huerta. ¡Vamos con el cuarto y penúltimo! ¡Listo! Tengo una entrevista muy bonita. ¡Ay, ay, qué bonito! A ver, a ver, a ver. ¡Es la mano, Henry! ¡Vamos! ¡Sí! ¡La familia Fernández Díaz! ¡Listo! ¡Listo! Estoy en comunicaciones con la Catedral del Deporte, don Alberto Sarabia Montoro. ¡Ay, ay, ay! Un gran maestro, también tuve la oportunidad de empezar con él en la prensa deportiva. Yo le agradezco. Él también ha dicho, Anthony, véngame por mi casita. Yo estoy aquí para aportar. Y adiós, sobranito de arena. Vamos a recibir su cordial saludo. Don Alberto, buenas tardes. Y que ven, amigos, buenas tardes. Que ven, amigos, buenas tardes. Muy bien, los felicito. A ti, ya Henry, los felicito. Los felicito a todos los baratos. Hay que colaborar. No conmigo. Hay que colaborar todos los baratinos. Todos los baratinos. Gracias a nuestras patadas, Señor de la Catedral. Ahora seguimos con tu vida. ¿No? El más tranquilo. Ahora, mi. Les deseo mucha suerte. Y nos queda. Dios. Nuestro Señor Jesucristo y la Vista Santísima. Y ahora. Que congresamos los 100.000 o más soles. Para poder poder instalar. Este aparato que es más necesario. No. Acá en la ciudad de Guaraje. A que si te sabe, Santa. Desde el servicio de Santa. Hay que seguir trabajando. Por Guaraje. Y ahora. La ciudad de Guaraje. Y ahora. La ciudad de Guaraje. Y ahora. La ciudad de Guaraje. alto, pertenecientes a la FENATRAC Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. Saludos para toda esa hermosa gente que nos escucha y está atento por supuesto. Gracias por ver el video.